Rusia sigue afilando sus mejores colmillos en las narices de la OTAN. El programa de armas hipersónicas de Moscú sigue avanzando con la última prueba exitosa de su misil multiuso con capacidad nuclear, Zircon, un cohete que hace inútiles todos los sistemas de defensa de la Alianza Atlántica. Este misil, que es el terror de todo el almirantazgo de la U.S. Navy, debido a su capacidad de enviar al fondo del mar a los portaaviones de propulsión atómica que la Casa Blanca pasea por los mares del mundo para tratar de intimidar a sus adversarios, entrará en servicio el año entrante, constituyendo otra garantía de la independencia de Rusia y de un mundo más alejado del supremacismo de Washington. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Gracias por ver el video. Voz de la Patria Grande Rusia dio justo en el blanco. La flota del norte de la Armada de Rusia hizo gala de una de las últimas armas a incorporarse al arsenal bélico de este país euroasiático. En una demostración de poder que atrajo la atención de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en medio de la creciente tensión entre Moscú y el eje militar antirruso. El pasado jueves 16 de diciembre, la fragata rusa Admiral Gorshkov, de la flota del norte ubicada en el Mar Blanco, en la costa noreste de Rusia, realizó el lanzamiento de prueba del misil de crucero hipersónico Zircon, también conocido como 3M22, una de las armas más poderosas del arsenal ruso. El lanzamiento de prueba del misil de crucero hipersónico Zircon se realizó contra un objetivo en tierra situado en el polígono de Shisha, en la provincia de Arhankwelsk, aunque esta poderosa arma ha sido diseñada para atacar también objetivos navales. El proyectil alcanzó con absoluta precisión el blanco costero, convirtiéndose así en el cuarto lanzamiento exitoso registrado en lo que va del año. La tercera prueba del misil ruso Mataportaviones se realizó el pasado mes de octubre desde un submarino de propulsión nuclear. En un comunicado de prensa, el Ministerio de Defensa de Rusia celebró el éxito de este nuevo ensayo, que forma parte de la fase final de los lanzamientos de prueba del misil hipersónico, previo a su incorporación oficial a la Armada de Rusia a principios del año de 2022. En noviembre pasado, el presidente Vladimir Putin confirmó que las pruebas del Zircon se acercaban a su conclusión y que el misil hipersónico llegaría a la Armada a comienzos del próximo año, para hacer frente a sus adversarios desplegados en el flanco occidental del vasto territorio de la Federación Rusa. El 3M22, como es conocido en Rusia, es capaz de alcanzar una velocidad de alrededor de Mach 9, nueve veces mayor que la velocidad del sonido. Además, este proyectil tiene un alcance de más de mil kilómetros, característica que lo convierte prácticamente en un arma invulnerable. Este cohete de última generación es capaz de enviar al fondo del mar a los enormes portaaviones del Pentácono, haciendo inservibles todos los sistemas antimisiles existentes hoy en la flota de la U.S. Navy, lo que descarta del tablero geopolítico a los navíos de Washington. Pero, ¿por qué esta arma se ha convertido en la joya de la Armada de Rusia? La respuesta es muy sencilla. Un solo misil Zircon podría garantizar la neutralización de un portaaviones de propulsión nuclear de la clase Nimitz, que constituye el grueso de la flota de este tipo de embarcaciones en la Marina del Pentágono. La dotación de un buque como la Fragata Almirante Gorshkov contará de 24 misiles tipo Zircon, aunque un estudio de expertos en defensa y tecnología militar demostró que para hundir uno de esos grandes portaaviones en cuestión de minutos, solo bastaría una salva de tres Zircon. La hipervelocidad de Zircon es capaz de destruir por sí sola a un blanco naval de porte de una fragata o destructor, sin contar siquiera con el estallido de la ojiva que porta, pues la fuerza inercial del mismo es tal que puede causar daños devastadores a cualquier objetivo que impacte. Según el portal ruso de aviación Avia Pro, la hipervelocidad de este cohete de última generación ha hecho imposible su rastreo por parte de los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en buena medida debido a la carencia de estaciones de radar capaces de rastrear objetivos a velocidad hipersónica. Todo gracias a que este cohete está dotado de un motor de turbina similar al de un avión y que es capaz de aproximarse a su blanco a muy baja altura, ejecutando al mismo tiempo maniobras que dificultan su destrucción y detección por cualquier tipo de radar. El CIRCOM le brindará a un solo buque de la Marina de Rusia, como la fragata Gorshkov, la posibilidad de destruir tres grupos de batalla de la Armada de Washington, incluyendo sus portaviones y buques de escolta, mientras la fragata permanece a una distancia segura. El ensayo más impactante realizado este año fue el reportado el pasado mes de octubre por el submarino nuclear Severoth Finsk, que disparó dos misiles CIRCOM con éxito, el primero de ellos es de una posición en la superficie del mar y el segundo en la embarcación sumergida a 40 metros de profundidad. El desarrollo de esta arma hipersónica, anunciada en el año 2018, dará a Putin una gran ventaja entre las superpotencias, en la que Moscú y Pekín han tomado la delantera sobre Washington, una realidad que ha sido tema de profundo debate en los países de Occidente. Pero el éxito alcanzado por Rusia en el campo militar ha causado una honda preocupación entre sus adversarios, justo después que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a través de su secretario general, el noruego Jens Stoltenberg, anunciara su intención de confrontar a Rusia. En declaraciones a la prensa, el pasado martes 14 de diciembre, Stoltenberg amenazó al gobierno de Moscú, en caso de una eventual invasión a Ucrania, con el despliegue de misiles de medio alcance en los países europeos miembros de la Alianza del Atlántico Norte. El secretario de la OTAN rechazó cualquier negociación con Rusia, con respecto a la provisión de garantías sobre el no despliegue de armas de misiles en Europa, contraveniendo lo establecido en los acuerdos de Helsinki, que descartan el uso de la fuerza en la región. Siguiendo la línea dictada desde Washington, Jens Stoltenberg acusó al gobierno de Vladimir Putin de violar de forma independiente los términos del tratado sobre la eliminación de misiles de alcance intermedio y corto, un señalamiento respaldado por el eje de Occidente. El supuesto incumplimiento de los términos de este tratado por parte de Rusia fue utilizado en esta ocasión por Stoltenberg para descartar la propuesta de Putin de establecer una moratoria a la instalación de este tipo de armas en el continente a fin de frenar una carrera armamentista. Pero lo dicho por el secretario general de la Alianza del Atlántico Norte no hace más que demostrar la profunda preocupación que despierta el arsenal bélico ruso en los países de Occidente, dado el actual contexto internacional en el que se teme el estallido de un conflicto. En octubre pasado, luego de difundidos los videos del tercer ensayo del misil hipersónico ruso, la Alianza del Atlántico aseguró en un comunicado que, con el desarrollo de este tipo de armas, Rusia estaba creando un mayor riesgo de escalada en la región. Una postura que fue secundada por el eje militar occidental contra Moscú, liderado por Washington, que aseguró que ese entonces que los nuevos misiles hipersónicos de Rusia son altamente desestabilizadores, por lo que plantean riesgos significativos para la seguridad y la estabilidad en el área euroatlántica. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar.